¿Se viene el encuentro entre Roberta y Jan? ¿La producción estaría buscando unirlos a como de lugar o simplemente se dieron las cosas y fue una gran coincidencia? Hola que tal amigos, espero que anden bastante pero bastante bien. Ya saben que yo soy Mauricio y esto es Proyecto TV, vamos a comenzar con este video. Porque recientemente la reina de los spoilers reveló que habría una nueva dinámica en Hexatlón. Que habría una nueva recompensa, algo que habían llamado como que duelo de pasaportes, algo más o menos así. Que no ha quedado bien del todo claro hasta el momento en el que lo veamos en televisión. Porque luego resulta que cambiaron el nombre o algo y pues es que realmente las cosas como van saliendo en Hexatlón algunas veces tienen a cambiar. Pero lo que es cierto es que la reina de los spoilers reveló esto que es un hecho va a suceder. La dinámica consiste en que un equipo cuando gane alguna recompensa, es decir alguna salidita, algún viaje, alguna aventura, alguna recompensa de ese tipo donde salgan de la rutina de Hexatlón. Pues tengan ahora el derecho de invitar a alguien del equipo contrario. Es decir si gana el equipo rojo algún viajecito por ahí a Punta Cana o algo así podría invitar a alguien del equipo contrario y viceversa. Si gana el equipo azul podrían invitar a alguien del equipo rojo y de inmediato la verdad es que pues no tenemos otra cosa que decir más que se hace lógico. No lo vemos de alguna manera como que todo estuviera planeado para que tuvieran ese encuentro Roberta, Bob y Jan Lobito. O sea realmente hemos visto que su novela se ha venido desarrollando, que el amor entre ellos ha venido creciendo, que realmente las cartitas y demás pues han estado presentes hasta garroncito de mano en cualquier descuido, en cualquier momento. Aprovechan para estar cerca uno del otro y ahora sin duda alguna pues pinta para que podría tener su primer encuentro, su primer cita por decirlo de alguna manera. Y agárrense amigos porque se ha revelado que el equipo azul ganó un viaje, que el equipo azul ganó una de estas recompensas, que el equipo azul ganó una salida pues de la rutina de Hexatlón. En la cual pues estaríamos quizás especulando, hablando de más porque esto no ha sido filtrado 100% de que vayan a invitar a Jan o algo así, pero de inmediato como lo digo nos viene a la mente. O sea creo que quizás muy pocos no lo estarán pensando, pero al menos yo sí cuando me enteré de esta situación ahora sabemos que el equipo azul ganó y que tienen pues la oportunidad de invitar a alguien del equipo rojo. No solamente que esto pues los van a invitar y una vez ya no pueden estar repitiendo, así es que ya no pueden tener una segunda, una tercera cita hasta el momento vaya a ser que después inventen alguna otra regla. La verdad es que esta relación como lo he dicho entre Roberta y Jan ya vimos cartas, hasta el cansancio ya vimos que se han escrito, ya vimos a Jan queriendo romper todas las reglas para estar con Roberta. Así es que muy pronto podría darse ese encuentro, ¿tú lo piensas? ¿O será acaso que vayan a invitar a alguien más? La verdad no lo sabemos, pero mucho ojo porque también con la salida que tuvo el equipo azul podríamos estar viviendo inclusive si el equipo azul vuelve a caer la última semana de Roberta. O sea, se pone interesante esta novela, se pone hasta con tintes ya trágicos, ¿no? Podríamos estar viviendo una situación bastante intensa, bastante descabellada, que mi mente chismosa luego luego empieza a inventar situaciones y escenarios. Por eso es la risa sarcástica, pero lo que es un hecho, lo repito nuevamente, lo que sí está confirmado es que esta nueva dinámica de poder invitar a alguien del equipo contrario es un hecho. Y que el equipo azul ganó, también es un hecho, un viaje, y de que podrían llevar a Jan, lo podrían llevar. Estaremos por ver, quizás invitan a alguien más. Recordemos que también el equipo azul ha demostrado un par de ocasiones, pues tener cierto cariño, cierto aprecio hacia Josué, ¿no? Ellos dicen que es el mejor de los rojos y demás. Así es que ojo, ojo, o sea, también podría haber un cambio completamente y que la relación pues tenga un giro dramático, no sabemos. O sea, en cuanto a que no los reúnan y que se enoje Roberto, que pase algo, no sé, vienen muchas cosas, las cuales ya son chismes, ¿no? Que ya estoy meramente inventando, que ya estoy hablando en esta situación. Mejor vamos a dejar aquí este video, amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Porque hay muchísimos escenarios que podrían suceder, pero que pronto vamos a ver en televisión. Déjenme aquí abajo sus comentarios. Ya saben que yo soy Mauricio y esto es Proyecto TV. Nos vemos más adelante, claro, si ahí arriba nos lo permiten. Que tengas una excelente semana, día, tarde, noche, claro, depende de cuánto estés escuchando y viendo este video. Y nos vemos más adelante, claro. Si ahí arriba nos lo permiten, adiós.